Los International IPS Inicial Desk se han venido a la cuarta edición del Go Global Congress para comprobar si efectivamente las empresas valencianas y, por tanto, españolas están listas para internacionalizarse. Nuestro objetivo es cuádruple. Por una parte, informar los beneficios de la propiedad intelectual y, por otra, participar en el training que vamos a impartir con nuestros compañeros expertos en ello, participar en las reuniones de networking y dejar una buena impronta. Vamos a ver qué se puede. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Uh! Día duro, pero ha merecido la pena. Después de un training, muchísimas reuniones de matchmaking y participar en todas las labores de diseminación que hemos sido capaces, los International IPS Inicial Desk acaban su participación en esta cuarta edición del Congreso Go Global con la satisfacción del trabajo bien hecho. Ahora ya solo queda esperar y ver si esas empresas, gracias a este primer impulso inicial, son capaces de dar ese salto internacional. Por nuestra parte, solo podemos darles seguimientos y desearles lo mejor. ¡Nos vemos el año que viene! ¡Suscríbete!